Entonces tú ahí me ayudas, ¿qué crees que debe ser? ¿Lo de los ingredientes, favor? Sí, que habla qué es, de dónde viene, en qué plato se puede emplear, todo lo que te ha relacionado con eso. Bueno, yo te arranco diciendo que una butifarra es otro símbolo del sincretismo. El sincretismo es la unión de diferentes culturas que caracteriza la comida costeña colombiana. La butifarra es un embutido que tiene mucha influencia española, pero con el sabor típico costeño propio que le dio la costa, por eso es una comida sincretismo. De ahí viene la palabra fusión, de la famosa comida fusión. Y eso es una fusión. La butifarra consta básicamente de pimienta, pimienta negra, carne de cerdo, por eso es negrita, blancusta y negrita, como gris. ¿Qué más te puedo decir de la butifarra? Como toda la comida costeña, yo creo que la comida costeña es la más representativa de la fusión de culturas en Colombia, porque como Barranquilla se fundó y otros pueblos de la costa, al lado del río Magdalena y tenían la influencia del Caribe y la influencia del mar y de España, todo entraba por la costa. Concretamente en Barranquilla, donde nació la butifarra, que es en la Soledad, en el pueblo de Soledad, que ahora hace parte metropolitana de Barranquilla. Soledad fue un asentamiento al lado de la orilla del río Magdalena y recibía toda la influencia de los barcos. Por ahí, por el río Magdalena, entró toda la civilización moderna de Colombia, por eso se llamó la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. La butifarra es un alimento representativo de esa fusión de culturas, por ejemplo, tiene la pimienta que es muy árabe, los árabes tienen una influencia en la comida costeña impresionante, tal vez la más fuerte. El embutido es un invento español, como el chorizo, como la genoa, bueno la genoa es italiana, pero la genoa es un parecido al embutido que estamos hablando, de la butifarra. Yo diría que la genoa es la butifarra cachaca, la butifarra cachaca. Bueno, para ahí un antiguo...